Ya amigos y después de 7 minutos más con un lado No, ya amigos y después de 7 Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Y por qué no, les comento El día de hoy vamos a hacer unas deliciosas preparaciones En este caso, siempre para el año nuevo nos quedan cosas, o nos sobran cosas En este caso, nos sobran papas duquesas Y las vamos a preparar entonces en este momento Y en este momento vamos a seguir con la preparación de las papas duquesas Que son súper fáciles de hacer Les explico cómo hacer Primero, le echamos un poco de aceite de oliva a nuestra bandeja Ahí no tanto Enseguida Tratamos de espaciar un poquito Enseguida echamos nuestras papas duquesas Ahí más o menos Enseguida echamos un poco de perejil molido Seco o desgratado Con eso estamos Luego le echamos un poco de mantequilla Sobre otras papitas Duquesos en este caso Ahí estamos Luego echamos un poco de sal Solamente un poco Y amigos Y estas papas duquesas Ahora van al horno a 160 grados Entre 20 a 30 minutos ya estamos listos Cuando las papas estén doraditas Estamos listos Así que vamos allá Y amigos El horno ya está precalentado Echamos nuestras papas duquesas Al horno 160 grados Y esperamos entre 20 a 30 minutos Y estas papas ya deberían estar listas para ser consumidas Y amigos Continuamos Siempre para el año nuevo Como les mencioné anteriormente No sobran cosas Esta vez también me sobró champiñones Y los vamos a hacer a la crema La preparación también es súper fácil Pecamos nuestros champiñones Los cortamos en rodajas Ya seguimos cortando entonces los champiñones En rodajas Y amigos Como les mencioné Estos champiñones van a quedar maravillosos En este caso A la crema Y ahora les vamos a mostrar Cómo se preparan Que es súper fácil Y práctico Así que Vamos allá Ya amigos Entonces Ahora vamos por la preparación De nuestros champiñones A la crema En este caso Metimos un poco de aceite de oliva A nuestro sartén Esperamos un poco a que se caliente Ya amigos Nuestro aceite ya está caliente Echamos entonces nuestros champiñones Ahí comienza a salir Esa bolsita champiñón Luego volvemos un poquito Que se imprengue todo el champiñones Al aceite Que se limpia Ya amigos Enseguida echamos un poco de vino blanco Y ya es que con el vino se cosa Un poquito Seguimos revolviendo un poquito Y de este champiñones Vamos a hacer una salsa Para nuestra carne Y en este caso Nuestro Luego vamos a usar la papilla Así que dejamos un poco Reposar Que se cocine un poco Con el fuego Nuestro vinito Enseguida echamos un poco De ajo en polvo Ahí Un poco de sal Solamente un poco Esperamos a que nuestros champiñones Se pasen un poquito Ya Y ahora viene El invitado estrella Nuestro vinito estrella Crema Necesitamos bastante crema Porque aquí se va a crear una pastita Espectacular Devolvemos Que se mezcle todo este conjunto de sabores Ya Ya amigos Y vamos a esperar Que se cuesta Unos 5 a 6 minutos A fuego Lento Y nuestra salsa Ya debería estar lista En este caso Champiñones alerianos Una vez que está Una vez que pase los 5 minutos Apagamos Y reservamos Mientras se prepara la carne Vamos allá El día de hoy Vamos a hacer Una preparación Tremenda en la carrilla En este caso A la plancha Y vamos a hacer Un espectacular Lomo liso Pero lo vamos a cortar En mi fe A dos dedos Y lo vamos a hacer A la plancha Pero antes Vamos a hacer Unas cebollas caramelizadas También en la plancha Ya amigos Continuando con la preparación Ya tenemos Nuestra cebolla cortada En plum Y se va En este mismo instante A la plancha Ya amigos Entonces ya tenemos Nuestro cabrón encendido Y vamos a aprovechar El fuego del carbón Para hacer La cebolla caramelizada Nuestro primer paso Es Echar aceite de oligar A la plancha Para que se fría Nuestra cebolla Vamos a dejar Ahí unos minutos Para que el aceite Se caliente A esperar Continuamos entonces Con la preparación El aceite Ya está Caliente Y vamos a echar Nuestra cebolla Entonces Pluma Para que Se caramelice Echamos todas Las cebollas Y revolvemos Bueno Lo único que le vamos a echar A veces En este caso Va a ser Un poco de sal Duro esta Y seguimos entonces Friendo Nuestras cebollitas A la plancha Ya amigos Continuamos con nuestra preparación Dejamos un poco entonces Retirar los de carne Y en este caso La vamos a cortar en bife La vamos a cortar a dos dedos Miren que buena esta carnecita En este caso Es con lomo liso Ok amigos Entonces Así que es nuestra carne Cortada ya en bife Salieron tres trozos De ese Friendo Que teníamos Y en este caso De lomo liso Y lo único que le vamos a hacer Le vamos a echar Un poco de sal En ambos lados En este caso Sal huella Vamos vuelta A nuestra carne Miren que delicios Que lomito Vamos a ponerle la sal De sal Entonces dejamos reposarte Mientras la cebolla se prepara Y en seguida Echamos lo que nos tomo En bife A la pancha A esperar Ya amigos Y después de un par de minutos Que puse Nuestra Cebolla Quedo totalmente Calamerizada Lista Para servirse Entonces sacamos Y reservamos Y ahora vamos Con nuestro lomo liso En bife A la pancha Con el juguito Que va a botar Se va a caser Sólito ¿Cómo va a quedar Esto cabros? Le vamos a dar Entre 5 a 7 minutos Por lado Y esto ya Debería estar listo A esperar Ya amigos Entonces ya pasaron 7 minutos Y es momento De dar vuelta Nuestra carne En este caso Nuestro lomo liso A la pancha Miren como va Lleando esta cosa Que delicia De hecho Se los veo Entonces 7 minutos más Y ya estamos listos A esperar Que delicia Compadre Que delicia A esperar Y ya está Y después de 7 minutos más Estamos listos Con la carne Entonces En este caso Con nuestro lomo liso Para sacarlo De la parrilla Y ahora Se va Directo A la mesa Y entonces Vamos a ver Cómo quedaron Las papas duquesas Al horno En mantequilla Así quedaron Amigos míos Entonces Después de 20 minutos Unas ricas Papas duquesas Al horno A la mantequilla Y amigos Y así quedó Entonces Nuestra preparación Final Ahí dan Nuestro lomo En bife Nuestra cebollita Caramelizada Una delicia Nuestras papitas duquesas Miren que delicia Este plato compadre Se va a coronar Como rey Y Coronamos entonces Con nuestra salsa De champiñones En la carne Hacemos unos pocos De champiñones Y Voilà Y así entonces Amigos Queda nuestro plato Espectacular Ya amigos Ahora Hay que probar Para ver Cómo quedó Esta preparación Entonces Apartamos Los champiñones A la crema Vamos a ver Nuestra carnicita Ahí está Vamos a probar Esto Maravilloso En serio Se los recomiendo Ahora vamos a probar Entonces Los champiñones A la crema A ver Qué tal quedaron Vamos allá Amigos Amigos Así quedó Esta tremenda preparación 100% recomendada Espero que se puedan Suscribir a mi canal Que activen la campanita Y que me de un like Si no cuesta nada Y así me ayudan A que ser como canal Y a seguir haciendo Este tipo de videos Así que nos vemos En un video más De Y por qué no Hasta luego amigos Que Dios les bendiga Chau 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 Chau